Control de prevención para solicitar a las personas que residen en Llerabuena el ingreso y a las que no se les restringe, mostrando ya sea su documento, el carnet de manejo o el permiso de circulación a los personales de trabajo en especial. ¿Estos controles se van a realizar hasta cuándo? Hasta que lo dictamine la ley, el gobierno de turno y nuestro intendente. ¿Y hasta qué hora van a estar en los controles? Estamos, ahora está implementado el control y va a seguir hasta las 6 de la mañana y después de prevención va a seguir. ¿Y ahora qué documentación se le pide? Se le pide el documento y el carnet de manejo. Hay algunas personas que están a favor y otras personas que están en contra por el mismo hecho de que le está pidiendo la documentación, digamos. Y bueno, después de las 18 está prohibido circular, ¿cómo se hace en ese caso? Se le hace que dé la vuelta por la fanzolato en la rotonda que está ya la vuelta y que regrese a su municipio donde pertenece.